Bueno, parece que ya he escampado, ya se puede salir a la calle por lo menos, pero antes voy a abrigarme un poquito que hace un frío, hace un frío que pela, con este forrito polar sí que voy a estar calentito para dar la lección que quería dar y es que mucha gente, muchos estudiantes siempre quieren aprender español como un nativo, quieren hablar como los nativos, tal, y yo hoy he salido del gimnasio y estaba lloviendo una barbaridad, no podía salir, estaba ahí resguardado bajo un balcón, viendo como llovía, pero menos mal que en un momento ha escampado un poco y ya he podido ir al garaje a coger el coche, pero es que, aparte que me estaba muriendo de frío, me estaba mojando porque encima la chaqueta que llevaba no era impermeable, entonces el agua calaba, el agua calaba y me estaba mojando, y menos mal que ha escampado y he podido ir a coger coches y ya me he venido para aquí para casa, y mientras volvía a casa, a parecer había escampado, pero de repente ¡boom!, rompió a llover otra vez de nuevo y ¡buuh!, estaba lloviendo a cántaros, unos goterones gigantes, y yo en el coche así con el parabrisas y estaba pensando, en cuanto llegue a la casa les voy a enseñar a mis estudiantes el mal tiempo que hace, el día de perros que hace y les voy a enseñar vocabulario del invierno para que puedan hablar español como un nativo. Pero he tenido mala suerte y justo ha escampado, que significa que ha dejado de llover, y pues ya no puedo enseñaros el vocabulario que quería. ¡Mentira! Hoy vamos a aprender el vocabulario del invierno para que hables como un nativo de verdad, palabras que usamos aquí en España. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues en la lección de hoy te voy a enseñar algunas palabras que usamos en invierno, que de verdad las usamos aquí en España y que se suelen aprender muy poco en los libros. Cada vez me gusta menos hacer estos tipos de vídeos con listas de palabras, pero es que venía en el coche conduciendo mientras estaba cayendo ese chaparrón y he dicho, les voy a enseñar a mis estudiantes estas palabras porque tienen que conocerlas, porque aquí en España, aquí en España por lo general hace muy buen tiempo, siempre. Pero cuando hace mal tiempo, pues la verdad es que nos quejamos mucho. Uff, hace un frío que pela, menudo frío que hace, madre mía, que chaparrón está cayendo, ay, está lloviendo mucho, qué barbaridad. Somos unos quejicas cuando hace mucho frío aquí, porque no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a que llueva, no estamos acostumbrados a que caigan chaparrones y aquí en el sur, por lo menos, cuando hace un poquito de frío y llueve, nos quejamos y decimos, uff, hace un día de perros, ay, menudo día que hace, hace un día de perros, hace un día de invierno. En realidad hace un día de invierno, normal y corriente, con frío y con lluvia y de vez en cuando con viento. Lo que pasa es que aquí, pues no estamos acostumbrados a que haga ese tiempo y por eso decimos que hace un día de perros, que es básicamente un día muy malo. Hoy no podríamos decir que hace un día de perros, hoy simplemente está muy nublado, hoy el cielo está gris, pero no hace un día de perros, o sea, si estuviese lloviendo mucho, el cielo gris, mucho viento, mucho frío, sí, un día de perros. Cuando hace un día de perros te quedas en tu casa viendo Netflix con una mantita. Y si hace un día de perros es porque también hace un frío que pela. Aquí en España o nos morimos de frío o nos morimos de calor. Siempre, siempre nos quejamos, nos morimos de frío, nos morimos de calor, pero en invierno también te puedes pelar de frío. De hecho aquí cuando hace mucho frío decimos hace un frío que pela. Y no sé si el origen de esta expresión es 100% verídico, pero cuando hace mucho, mucho frío, o cuando hace un frío intenso, la piel se pela como una patata, ¿no? Pues la piel se pela, la piel de los labios se pela, ¿no? Te sale el pellejo. Por eso decimos que hace un frío que pela. Pero no podemos decir en verano hace un calor que pela, no. De hecho esta expresión es la más común en invierno, cuando hace frío. En verano nos morimos de calor. Y si hace un frío que pela, pues lo que tienes que hacer es muy sencillo. Abrigarte. Abrígate. Ponte como yo he hecho, mira. Me he puesto un forro polar. Esto es un forro polar. Me lo compré el otro día, ¿vale? Porque me dijo mi amigo, es muy calentito. Póntelo, póntelo. Mira. Es muy barato. En el de Caldón lo venden muy barato. Y mira. Calentito, calentito, calentito. ¿Ves? Con esto te abrigas de lujo. Y hay gente que le gusta llevar la camiseta, una sudadera, un forro polar, un abrigo. Les gusta llevar más capas que una cebolla. A mí la verdad me gusta llevar una chaqueta buena y así pues me ahorro ir como una cebolla, ¿no? Con muchas capas. Llevar más capas que una cebolla. A mí la verdad es que eso no me gusta porque es muy incómodo y después tienes que lavar mucha ropa. Y ya sabes que a mí no se me da bien lavar el blanco, ¿verdad? Pero si hay algo que de verdad nos molesta a nosotros, la gente del sur, los de Málaga, a los andaluces, sobre todo de Málaga, que aquí la verdad es que llueve muy poquito, la verdad. Es cuando llueve a cántaros o cuando cae un chaparrón, cuando está diluviando, ¿no? Cuando caen esos goterones gigantes. Cuando llueve a cántaros aquí, pues la verdad es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados ni las calles, ni la gente, ni siquiera la ropa que llevamos. Hay gente que lleva, por ejemplo, con esto no puedes salir a la calle si está diluviando. Con esto no puedes salir a la calle si está cayendo un chaparrón porque esto cala, esto cala, esto cala. El agua cala aquí. Entonces es que te vas a poner malo, te vas a poner malísimo si sales con esto un día que está lloviendo. Si te pasa eso, lo primero que tienes que hacer es esperar a que escampe un poco. Y cuando deja de llover, cuando ya ha escampado, pues ya sales y haces lo que tengas que hacer si no llevas tu chubasquero para la lluvia, si vas con un forro polar como esto, que el agua cala aquí, pues espérate a que escampe. No seas tonto. Pero bueno, yo estoy seguro que tú, a lo mejor, si estás aprendiendo español, pues no eres de España, eres de otro país. Por lo general, mis estudiantes suelen ser de países donde suele llover mucho, ¿vale? Suele llover mucho más que en España. A ver, algunos sois del norte, sois de Alemania, de la zona centro de Europa, que está todo el día lloviendo, el cielo gris, y estáis muy acostumbrados a andar por la calle cuando está chispeando, ¿verdad? Cuando llueve un poquito, ¿no? Esas pequeñas gotitas de agua que caen cuando chispea. Yo estoy seguro que tú estás acostumbrado a andar por la calle así. Pero nosotros no. Nosotros cuando chispea un poquito, chubasquero. No, para el agua, para la lluvia, chubasquero. Pero allí, en Alemania, la semana pasada estuve yo en Copenhague con un amigo allí. Y bueno, por supuesto, hacía un frío que pelaba. Hacía un frío que pelaba. De hecho, ahora mismo también hace un frío que pela allí. Pero la gente está acostumbrada. La gente va con más capas que una cebolla. Mi amigo lleva su ropa y encima lleva un chaquetón muy gordo, impermeable, por supuesto, porque aunque no es agua, es nieve, pero la nieve también cala en la ropa. La nieve también entra en la ropa. Y eso te puede provocar que te pongas malo. Bien, pues si has prestado atención, ya has aprendido más palabras que usamos aquí en España, los nativos de verdad, la gente de aquí, que ningún otro estudiante que no haya visto este vídeo. Has aprendido escampar. Cuando está lloviendo, tienes que esperar a que escampes, ¿no? Esta palabra no la vas a aprender en los libros. Te lo aseguro, te lo aseguro. También has aprendido que hace un frío que pela, ¿no? Hace un frío que pela. Porque tú puedes decir que hace mucho frío, pero hace un frío que pela, eso es 100% español. Y también has aprendido que aquí, aquí no llueve mucho. Aquí cae un chaparrón o te llueve a cántaros. O llueve a cántaros. Y por el contrario, si llueve muy poquito, ¿no? Las gotitas pequeñitas, las primeras gotitas. Aquí no llueve poco. Aquí chispea. Y bueno, ahora la mejor forma de practicar con lo que has aprendido en este vídeo es dejar un comentario y decirme qué tiempo hace en tu ciudad o en tu país. Y yo voy a leer el comentario que vas a dejar por aquí abajo y voy a decir, ha aprendido. Se ha quedado con las palabras. Se ha quedado con las palabras, ¿eh? Ha aprendido un poquito más hoy. Así que ahora te toca a ti practicar. ¿Qué tiempo hace en tu ciudad o en tu país? Como tú quieras. Déjamelo en los comentarios porque yo voy a estar viendo si has prestado atención o no. Y por último, me gustaría recordarte una cosa. Yo también tengo un canal secundario que es Podcast para Aprender Español. Y este domingo voy a subir un podcast sobre el acento andaluz. De hecho, me vas a escuchar hablando andaluz como hablo yo en el día a día. Andaluz, un podcast, etcétera, etcétera. Te has quedado con las palabras, ¿no? Te has quedado con las palabras, ¿no? Pues en este podcast, en este episodio del podcast para Aprender Español, Antonio, que es un profesor de aquí de Málaga, que está especializado en el acento andaluz, y yo, pues vamos a hablar sobre el acento andaluz. Así que te voy a dejar el enlace al canal de YouTube, que bueno, si escribes en YouTube Podcast para Aprender Español lo vas a encontrar. Y este domingo vas a tener un vídeo para aprender más sobre el acento andaluz y cuáles son sus características. Pero bueno, ya no te entretengo más. Espero que hayas aprendido un montón de español y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!